El miércoles es el día de los índices de gestores de compras y el equipo de Dukascopy TV les dará más información. Soy Louise McCauley con el calendario económico. A las 7.30 am sale el índice de gestores de compras de Suiza de marzo. El índice siguió disminuyendo en febrero, todavía aturdido por el sorpresivo cambio de política monetaria del Banco Nacional Suizo. La versión final del PMI manufacturero de la zona euro de marzo saldrá a las 8. La estimación preliminar muestra una cierta mejora tras los 51 puntos el mes anterior. El PMI manufacturero del Reino Unido de marzo sigue a las 8.30. El índice de febrero subió a su mayor nivel en siete meses, ya que el creciente consumo interno compensó el descenso en los mercados exteriores. Luego, a las 12.15 pm, saldrá el cambio del empleo no agrícola ADP de Estados Unidos de marzo. El crecimiento del empleo se desaceleró en febrero tras una ganancia de 250.000 el mes anterior. El PMI manufacturero de Canadá de marzo estará disponible a las 13.30. El índice vio un fuerte descenso en febrero, cayendo por primera vez en casi dos años, por debajo de la marca de 50 puntos que indica crecimiento. El PMI manufacturero ISM de Estados Unidos de marzo saldrá a las 2. El índice creció ligeramente en febrero, pero todavía indica una sólida expansión en el sector manufacturero. La balanza comercial de Australia de febrero saldrá a las 12.30. El déficit comercial aumentó en enero ya que las importaciones superaron a las exportaciones. Con esto concluye el calendario económico del miércoles primero de abril. Pronto volveremos con las noticias más importantes del jueves. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!